El alcalde del municipio de Bella Unión, William Creceri, tras una reunión con la intendenta Patricia Yala, realizó una evaluación de las obras realizadas en la ciudad desde la zona oeste. Creceri también hizo referencia a los asuntos abordados en la reunión con la jerarca. Tuvimos un año bastante movido en lo que es la actividad municipal en Bella Unión. Lo que he venido analizando con los compañeros concejales en estos últimos días es una evaluación positiva. Hemos logrado todo lo que habíamos planificado. Algunas cosas las vamos terminando entre enero y febrero, porque los temas climáticos realmente nos han perjudicado en varias oportunidades a las obras municipales. Y bueno, seguimos trabajando. La evaluación es buena y positiva. Hay un reclamo permanente, por lo menos la gente, por las calles de Bella Unión. ¿Qué solución se les va a dar, alcalde? Bien. Venimos trabajando con un equipo vial de la Intendencia de Artigas ya prácticamente hace un mes, recuperando las calles. Pero recién hablábamos con la señora Intendenta que esa cantidad de precipitaciones que se ha dado estos últimos días en Bella Unión nuevamente han destruido nuestras calles. Y bueno, seguimos trabajando. Seguimos con el equipo allí en Bella Unión y vamos a seguir recuperando las calles. Y estamos tratando de lograr con el gobierno departamental un reafaltado sobre la avenida Artigas que estamos negociando justamente con el gobierno. ¿Qué otros temas fueron oportunos para la reunión de hoy con la Intendenta? Tocamos muchos temas, cantidad de temas con los compañeros concejales. El tema tránsito, el tema de ordenamiento territorial, el tema de las compras y los vehículos que la Intendencia tiene que entregarle al municipio de Bella Unión. Hace poquitos días hicimos un recambio de camionetas. Hace pocos días entregamos dos motos a la brigada de tránsito. Y ahora estamos en la espera de lo que es una camioneta para la brigada de tránsito de Bella Unión, que en pocos días, en pocos meses ya va a estar a disposición del municipio en ese sentido. En materia de salud y alimentación, ¿cómo se están brindando esos servicios? Los servicios son positivos. Hemos tenido la Oficina de Desarrollo Social trabajando en ese sentido muy bien. La gente que tiene que ir a comer a los comedores lo hace. Las canastas son entregadas en tiempo y forma. Trabaja bien, por suerte. ¿Ha disminuido el número de comensales? Han disminuido, pero se mantiene un porcentaje grande, pero hay disminución. Pero trabaja bien, se trabaja bien y se está dando bien la gente. Crecer y en otro orden, en los corrillos políticos se maneja la posibilidad de William Crecer y tercer candidato a la Intendencia o al Partido Nacional. ¿Es así o no? No, nosotros todavía no tenemos nada al respeto. Somos dependientes de lo que dice la Convención Nacionalista en el Departamento. Vamos a dar las órdenes. Nosotros pertenecemos a la lista 8-16 y por ello estamos trabajando. Si el partido nos convoque, nos lo pide, lo analizaremos junto con la 8-16. Pero creo que los candidatos ya están. Tiene que ser Julio Silveira por un lado y el otro candidato tiene que ser Mario Ayala. Él es un actor responsable, es un actor político que se transformó en diputado por el Departamento de Artiga. Y bueno, si el partido necesita ganar en Artiga, necesitamos ganar con los dos candidatos más votables que Julio Silveira y Mario Ayala que es el actual diputado por el Departamento de Artiga. ¿No se manejó ese tema o no hubieron contactos? No, todavía no hemos tenido contactos de ninguna naturaleza. Estamos simplemente esperando lo que va a ser la Convención Departamental. Nosotros no tenemos convencional ahí adentro, sí lo tiene la 8-16, pero nosotros dependemos de la 8-16 que es la lista la que nosotros representamos.